Ando coracho, ando atomado, no es mi destino cambiar Y en tu peligro, no es mi bota, mi corazón terminó Y en tu misericordia, no es mi leto, me pido el sol, no es mi lugar Y en tu misericordia, 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 no es mi lugar Y en tu misericordia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!